El caso estalló la semana pasada tras la detención de Koldo García por cobro de comisiones ilegales en la venta de mascarillas a administraciones públicas gobernadas por el Partido Socialista. Bueno, pues digo yo, pongo esa energía, ahora ya no ha sido en su grado. En el interés de España, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos académicos. El gobierno renuncia a aprobar unos presupuestos generales para este año. La batalla electoral entre Esquerra y Junts hacía muy difícil, de hecho, ya su apoyo a las cuentas. ERI Europa ha reconocido que efectivamente se produjeron dos encuentros con Begoña Gómez, el 24 de junio y el 16 de julio de 2020. Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes están viendo ahora mismo este programa, que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. ¿Han visto un vídeo, amigos? Pedro Sánchez huye de España. Pedro Sánchez, ante el anuncio del próximo golpe de Estado de sus socios, a los cuales quiere dar una amnistía, mira hacia otro lado. Pedro Sánchez, ante la llegada de noticias de Begoña Gómez, que por cierto, hoy sale la segunda carta recomendando la UTE de su íntimo amigo. También Pedro Sánchez huye despavorido. ¿Y qué es lo que hace Pedro Sánchez? Pues ni siquiera da explicaciones, pero no da explicaciones de nada. Y no da explicaciones de nada porque hoy se ha dedicado a pedir explicaciones nada más y nada menos a Israel. Que no son suficientes las justificaciones de Tanjahu. Cuando tiene el país hecho unos zorros, cuando tiene el mayor caso de corrupción encima de la mesa y todavía no ha dado ni una sola explicación. Ese es Pedro Sánchez, amigos. Un señor capaz de escabuirse de todo hasta el punto de pedir explicaciones a Tanjahu cuando su mujer va firmando cartas a UTEs que luego Pedro Sánchez y su gobierno les adjudica los contratos. En definitiva, la situación cada día es más complicada, pero más complicada para todos los españoles, también para él. No tiene presupuestos. La amnistía la tiene paralizada. Después del anuncio del comisario de justicia que ha dicho que automáticamente cuando haya una acción prejudicial se parará la amnistía. Y ojo, que ya hablan en Europa del timo de Pedro Sánchez a Puigdemont. Puigdemont que se las prometía muy felices, que creía que se le había puesto a Pedro Sánchez de rodillas. Pero lo que Puigdemont obviaba es que hay una cosa que se llama derecho de la unión, que no es un cachondeo como aquí en España. Que el derecho de la unión, pues, lógicamente se va a cumplir. No es aquí como con el señor Pulpido, que es directamente un comisario político del señor Sánchez. Mientras tanto, hay un nórdago claro del socio de Sánchez contra el propio gobierno de Sánchez. Y estamos hablando de un nórdago en el sentido de que Aragonés ha dicho que va a hacer un nuevo referéndum de independencia. Aragonés ya ha anunciado que el PSOE está negociando con Sánchez sobre el referéndum de independencia. Pero mire lo que dice Sánchez. Dice que si Aragonés anuncia un nuevo golpe de Estado, eso no es noticia. Escúchenlo. Y ya en clave nacional, si me permite, presidente, sobre Cataluña. ¿Le parece que las declaraciones de Aragonés sobre el referéndum supone una vuelta al pasado? Gracias. Y al primer ministro, ¿cree que las mujeres de Catar pueden aspirar? Ah, y sobre Cataluña. Pues estamos en campaña electoral o en precampaña electoral. No sé por qué es una noticia lo que pide en este caso Esquerra Republicana. Y tampoco será noticia la posición del gobierno de España y, en mi caso concreto, como secretario general del Partido Socialista. Pero bueno, hacer ahora la bandera de las bondades del primer secretario del PSC, de Salvadorilla, aquí pues me parece un poco excesivo. Pero si hay alguien que puede unir y servir ahora mismo a la sociedad catalana, creo que tiene un nombre y un apellido que es Salvadorilla. Pues ahí tenemos, encima, en un acto oficial, haciendo campaña electoral a favor de Salvadorilla. Y le preguntan, ah, lo de la independencia, ah, lo del referéndum. Ah, sí, sí. Que no tiene importancia. Que tus socios de gobierno te estén diciendo que te van a dar un golpe de Estado. Que no tienen importancia que directamente estén diciendo que va a haber un nuevo referéndum de independencia en Cataluña. Que no tiene importancia que después de aprobarle una ley de amnistía, como decías tú, para apaciguar las aguas, lo único que has hecho es revolverlas más y crear un estado de preguerra civil. Que no tiene importancia, ay, por favor, es que este hombre ya, señores, señoras, esto es un espectáculo dantesco lo del señor Sánchez. Pero mientras tanto, mientras Sánchez, pues parece que no va con las cosas, mire lo que ha dicho el señor Aragonés. Que se ha mofado directamente el no de Sánchez. Y ya le ha dicho, lo que antes era no, seguramente que mañana será sí. Porque ya hemos visto con Sánchez, lo que Sánchez antes decía que no, ahora es sí. Y luego el señor Aragonés sabe que si no hay referéndum, Sánchez saldrá de Moncloa. Lo repito, si no hay referéndum, Sánchez saldrá de Moncloa. Y ahí Sánchez no se podrá defender del mayor caso de corrupción que salpica a su gobierno y a su mujer. Y lo sabe. Y por eso Aragonés se mofaba de esta forma. Escúchenlo. Pues que nosotros vamos a seguir defendiendo la independencia de Cataluña. De hecho, siempre nos han dicho que no. Y después han acabado diciendo que sí. Dijeron que no al traspaso de los trenes de cercanías. Y hoy es una realidad. Dijeron que no al traspaso del ingreso mínimo vital. Y es una realidad. Dijeron que no a la ley de amnistía. Y la ley de amnistía hoy se está a punto de ser aprobada en las Cortes Generales. Y todo esto solo en los últimos meses. Por lo tanto, ante un no del gobierno español, más compromiso por mi parte. Y vamos a continuar trabajando porque estoy convencido que lo que hoy es un no, si somos capaces de aunar los esfuerzos y las voluntades de la ciudadanía de Cataluña, mañana será un sí. Como lo ha sido la amnistía, como lo ha sido el traspaso de cercanías. Pues ya lo tenemos. Y es que el señor Aragonés, aunque sea un tipo despreciable, pero es que tiene toda la razón del mundo, desgraciadamente. Y lo peor, y lo peor es que si no hay referéndum directamente pactado con el gobierno Sánchez-Alemoncloa, pero si hay un referéndum, si está pactado con Sánchez, ¿con qué armas jurídicas nos enfrentamos? Si Sánchez ha derogado todos los delitos contra el golpe de Estado, amigos, en definitiva, Sánchez se lo ha puesto, se lo ha puesto, directamente como se dice, a huevo, a estos para que den otro golpe de Estado. Pero mientras tanto, vemos a un tipo chulángano, que le humilla de vez en cuando a su majestad del rey, Felipe VI, que ni siquiera le hace la reverencia que manda el protocolo, pero hoy, con el príncipe de Arabia Saudí, le hemos visto, ¿han visto usted cómo se agacha un gusano? Pues véanlo, amigos, vean estas imágenes, cómo le hace la reverencia en ese viaje que ha hecho por tierras lejanas, para ir recogiendo cosas, por si en junio o en julio tiene que abandonar la Moncloa. Pero vean ustedes cómo se humilla hasta el príncipe de Arabia Saudí, mientras que ante su majestad del rey, directamente le saluda como si saludara a Perico de los Palotes. Escúchenlo. Pues en definitiva, amigos, esto es lo que tenemos en este país, desgraciadamente tenemos un presidente que es lo que es, pero, ojo, que las comisiones de investigación del caso PSOE en el Senado, dice el señor Fijo ahora que sí va a llamar al señor Sánchez, pero que a su mujer no. Y yo voy a hacer una referencia muy clara. A ver, señor Fijo, ¿nos está tomando el pelo? O sea, después de anunciar en el Congreso que le toman, el señor Sánchez pasa de usted y no le responde a nada y luego encima le insulta y se mete con Ayuso. Después de preguntarle una y mil veces al señor Sánchez sobre su mujer, sobre el caso PSOE, sobre toda la corrupción que salpica el PSOE, y no responderle y encima tomarle el pelo, y todavía que no se haya puesto una querella, dice que en la comisión del Senado solo va a ir Sánchez. Pero ¿sabe lo que va a hacerle Sánchez? Ya le digo yo la respuesta. Le va a responder Ayuso, Ayuso y Ayuso. Si usted quiere que Pedro Sánchez le responda, llévele ante los tribunales. Llévele ante un juez. Llévele a él y a su mujer ante los tribunales. Y ahí que dé las explicaciones que a usted no le da, ni en el Parlamento, ni en el Senado, y que jamás le dará. Porque para Pedro Sánchez, la oposición y la sociedad española directamente se ríe de ella. Por lo menos, la única forma de que dé explicaciones por qué su mujer, por qué los amigos de su mujer tienen las recomendaciones en una carta de ella para contratos públicos que luego posteriormente se les dan, es que vayan ante unos tribunales. Porque aquí hay un presunto delito de tráfico, de tráfico de influencias. Y lo que no se puede permitir es que se negocien las subvenciones del Estado español en la cama de Moncloa. Señor Fijó, despierte, despierte, que estamos ante un golpe de Estado. Y la situación cada día es más complicada. Y luego, amigos, no se lo pierdan, porque lo que viene hoy de Begoña Gómez es de Aurora Boreal. Pero, como siempre les digo, ¿me quieren acompañar a luchar contra el Ejército del Mal? Porque con nosotros estarán los mejores. Con nosotros estará Esperanza Aguirre. Junto a Esperanza Aguirre estará nuestro querido Fernando Sancho, al que se le une Vito Quiles. También estará Guillermo Rocafort. Alicia Rubio. Junto a Alicia estará nuestro informático de cabecera, el señor Gabriel Araujo. Y francés, el nuevo miembro de esa izquierda española que Matt, que directamente, amigos, pues ese es la digamos la oposición al Partido Socialista. Hay que recoger todos los votos del Partido Socialista. Recordarles a todos ustedes dónde nos pueden ver en la TDT de Madrid, de Guadalajara, de Galicia, de Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia, Sevilla, Islas Canarias. Si no nos ven en las TDTs nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móviles, televisores inteligentes. También nos pueden seguir a través de televisores que no son inteligentes y se compran un Fight TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi en Estados Unidos. Nos pueden seguir a través de Roku, pero como ya saben todos ustedes, desde el 1 de marzo en TV Libertad nos pueden seguir en toda Hispanoamérica desde los grandes largos hasta la Patagonia por medio de TV Libertad en las cableras norteamericanas y americanas en general. Y en redes sociales, en Twitter, Facebook y YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos sus guerreros. y pueden mandarnos los mensajes al teléfono de WhatsApp que sale en pantalla al 669-728-673. Y vamos a empezar, amigos, y vamos a empezar porque lo que estamos viendo, los escándalos de Begoña Gómez se desbordan día sí y día también. Esto ya no es un bulo o se tapa con Franco o con Ayuso. es que día sí, día también sale un escándalo en la prensa de los amigos de Begoña Gómez. Barra vez, barra vez, este que presenta Begoña Gómez a Air Europa, este que nada más llega a Pedro Sánchez, sus empresas de facturar con el Estado 57.000 euros empieza a facturar 20 millones, este que le prepara el máster a la señora Begoña Gómez para que ella lo dirija, este señor que se presenta, ayer hablábamos de que se presentaba para un contrato con el gobierno de España de 7,7 millones y la señora Begoña Gómez le recomendaba con una carta, hoy, otra carta para otro lote de 4,4 millones de euros. la verdad que se lo digo así, ni criptomonedas, ni la bolsa, ni corrupción, ni nada, directamente uno se hace amigo de Begoña Gómez y después de hacerse amigo y de patrocinar sus eventos, sus eventos de chiquilicuatre, luego, por arte de birlo, birloque, llegan los contratos multimillonarios en los que ustedes se presenten, aunque no cumplan ni siquiera los requisitos de igualdad, como no lo cumplía el amigo de Begoña, el señor Barrabés, aunque no lo cumplan y eso que hubo quejas porque, claro, era una pequeña empresa y una mediana empresa, se enfrentaban a grandes empresas, pero, claro, si usted tiene la carta de Begoña Gómez, gana el concurso seguro y, mientras tanto, Pedro Sánchez da alguna explicación, no, 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 pidiendo responsabilidades a Netanyahu y todas las televisiones pidiendo responsabilidades a Ayuso, por cierto, ayer dijimos una cosa muy importante, dicen que el novio de Ayuso pues tuvo relación con Quirón, pero, ojo, que es que la empresa Quirón, la empresa hospitales Quirón, también ha financiado los eventos de chiquilicuatres de Begoña Gómez y el gobierno de su marido, o sea, de Pedro Sánchez, también ha dado contratos hasta de 80 millones de euros a Quirón. ¿Qué broma es esta que nos estén atufando todos los medios de comunicación con esa intoxicación que si el novio, que si Ayuso, que si nada, si aquí hay un caso de corrupción que es que está chorreando por todas las paredes de Moncloa, que salpica todas las paredes de Moncloa, porque es que hoy también, amigos, y luego iremos viendo más a más, hay un viaje de Begoña Gómez a Kenia y supuestamente iba como mujer del presidente, pero luego a Nasol le vieron en un acto oficial con el presidente. ¿A qué fue a Kenia? Ah, por cierto, que Pedro Sánchez le dio también subvenciones al gobierno de Kenia como al de Ghana. ¿Qué negocios hizo luego posteriormente Begoña Gómez ahí en Kenia? Pero es que sale de Kenia, sale lo de Ghana y lo de Marruecos, es que cuando salgan los de Marruecos, señor Feijó, despierte del sueño de los justos, cuando salgan los de Marruecos, esto es un escándalo que va a traspasar directamente universos. Porque esta es la situación que vivimos en este instante. Un gobierno que está dando un golpe de Estado, un gobierno que está destruyendo el Estado de Derecho y un gobierno que lógicamente si hace todo esto es un gobierno corrupto por naturaleza, pero que tiene un caso de corrupción, amigos, que puede llegar la mordida a los 25.000 millones de euros. Entre sobreprecios de las mascarillas, entre mordidas y entre aquí me lo quedo. Y mientras tanto, el señor Feijó, esperando el sueño de los justos y diciendo que no va a llevar a Begoña Gómez al Senado a declarar. Y el señor Feijó todavía no ha puesto ninguna querella contra Begoña Gómez y el señor Sánchez. ¿A qué espera usted, señor Feijó? ¿A que pongan todavía más verde al Partido Popular? ¿Que salga su portavoz y diga que es que va a dormir el Partido Popular, su segunda sede va a ser Plaza de Castilla? ¿A eso espera? ¿A que le pongan verde? ¿A que sigan atacando a la señora Ayuso de forma en una cacería sin precedentes? Venga, hombre, póngase usted ya las pilas y actúe, actúe si quiere ser presidente del gobierno. Porque si no, Sánchez y Begoña, Begoña y Sánchez se lo van a comer a usted con patatas. Y recuerden, amigos, que no les engañen, que no les engañen estos de los pelotazos, de los pelotazos de Moncloa, que no, que no, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Pues, amigos, vamos a continuar y vamos a continuar con un informe de la Comisión de las Autonomías del Senado que advierte de que la amnistía puede motivar futuros actos de insurrección. Directamente dice esto. El Senado aprobará la próxima semana el informe de la ponencia de la Comisión General de las Comunidades Autónomas que analiza el impacto autonómico de la ley de amnistía. Un informe no vinculante pero que se adjuntará al expediente de ley cuando salga del Senado el próximo mes de mayo. Un informe que era dirigido al Tribunal Constitucional y que avisará de los peligros que supondría la aprobación de la ley de amnistía. Según el informe que saldrá adelante gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular sirve como aviso al Tribunal Constitucional de que la futura aprobación de la ley de amnistía puede conllevar en el futuro a que los partidos independentistas recurran a situaciones similares como el referéndum de independencia del pasado 1 de octubre de 2017 que con la ley de amnistía será perdonado. Según el borrador del informe al que ha tenido acceso la razón la ley de amnistía sentaría un precedente muy peligroso para la subsistencia del Estado autonómico y podría alentar todo tipo de movimientos separatistas y de actos de insurrección contra los principios constitucionales del Estado autonómico que sería la unidad, la autonomía y la solidaridad. En definitiva amigos la ley de amnistía no solo no solo estaría creando un antecedente brutal porque claro si ya has amnistiado un golpe de Estado quiere decir que los que dieron el golpe de Estado no han pervertido la ley, no han prostituido la ley, no han violado la ley, ¿no? Lo que tú estás diciendo con esa ley de amnistía es que el Estado es el que ha actuado mal según la legalidad vigente y los que tenían razón son los golpistas y claro que este informe lo que dice a las claras que si han dado un golpe de Estado pueden dar otro y se van a justificar en que ese golpe de Estado que ya han dado es legal según la ley de amnistía, según Pedro Sánchez y el señor Gómez Pumpido. En definitiva amigos lo que estamos viendo aquí es alentar otro golpe de Estado y la amnistía no va a calmar las aguas, ya lo ha dicho Pedro Aragonés, lo ha dicho muy claro, vamos a dar otro golpe de Estado mientras Sánchez se reía. Vamos a continuar, vamos a continuar porque dice Alejandro Fernández que acabar con el proceso es también acabar con el sanchismo, son dos caras de la misma moneda. Dice Cataluña está de nuevo inmersa en unas elecciones regionales el próximo 12 de mayo que van a ser determinantes para conocer quién va a liderar el nuevo proceso separatista. En el lado del PP está Alejandro Fernández que está llamado a ser el partido más votado de los constitucionalistas por la desección del Partido Socialista. Fernández ha estado varias semanas esperando su designación y ha dicho que directamente para acabar con el proceso también hay que acabar con el sanchismo. Pues efectivamente, aquí lo que hemos pasado del proceso golpista del 17 ahora está en toda España y no sólo va a haber referéndum de independencia en Cataluña, así está Pedro Sánchez, sino las Vascongadas, también va a haberlo y espérense que no lo haya en Navarra. En Galicia se salvó, pero cualquier comunidad autónoma que caiga en manos de socialistas, comunistas e independentistas va a haber referéndum. Se lo digo así. Para hablar de este tema tenemos con nosotros a nuestro informático de cabecera, a don Gabriel Araujo. Buenas noches, don Gabriel, ¿cómo está usted? Buenas noches, encantado, gracias. Lo que estamos viviendo en estos instantes es lo que dice el señor Fernández, es que o se para el sanchismo o el golpe se va a extender no sólo a Cataluña, que ya está, sino también a toda España, que también está viendo las mañas de este gobierno, ¿no? Sí, porque además estamos viendo claramente, esto ya es un hecho probado en el sentido de lo único que quiere Sánchez es perpetuarse en el poder. Y esto es, si a él necesita instaurar un régimen chavista o madurista, le da lo mismo romper España, le da lo mismo absolutamente todo con tal de perpetuarse en el poder. Y va a seguir cediendo, lamentablemente, a todas estas fuerzas nacionalistas cada vez más competencia. Lamentablemente, el plan de Sánchez contempla, como es público y notorio, ese referéndum de independencia, otorgar esa independencia a Cataluña. Y el gran problema, Jesús, me gustaría poner el foco en esta cuestión, porque el plan, el gran plan de Sánchez, esto ya es un análisis personal, ¿no? Es, si se independiza a Cataluña, claro, ya la Constitución no tendría ningún sentido per se como está redactada, ¿verdad? Porque ya se ha roto España, hay que redactar una nueva Constitución. Y este es el problema, este es el grave peligro que acecha a las libertades y derechos fundamentales que quiera, en base a esta independencia de Cataluña, Sánchez hacer una nueva Constitución con todos los socios de investidura. Y eso es peligrosísimo. Lo hemos visto en Venezuela, claro. Pues sí, lo hemos visto en Venezuela, porque es que, miren lo que dicen los socios de Sánchez, dice, los socios estrella de Sánchez incluyen como punto central de su campaña en la Unión Europea la ruptura de la unidad de España. Si es que, blanco y en botella. Tenemos al otro lado de Sky a doña Esperanza Aguirre. Buenas noches, ¿cómo sabe usted? ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien. Lo vemos día sí y día también. El señor Aragonés le ha amenazado a señor Sánchez con un referéndum de independencia. El señor Sánchez parece que no va con él, pero es que, desgraciadamente, los nacionalistas no mienten. Y dicen que lo que antes era un no rotundo, ahora se ha convertido en un sí. Con Sánchez ha pasado una vez y otra y otra y otra y volverá a pasar. ¿Usted cree que habrá referéndum de independencia? Ahora lo del referéndum está en ya veremos, pero, desde luego, como siga Sánchez, tendremos referéndum de independencia. Porque no es que haya sido una amenaza del presidente de la Generalitat, es que ha dicho lo que va a hacer y lo va a hacer. Porque Sánchez le va a dar. Sí. Hemos visto también... Cuanto más no llega, más segura estoy yo de que lo va a hacer. Hemos visto también, a lo largo de estos días, que Europa le ha dado un golpe de atención a Sánchez, con lo que ha dicho el comisario de Justicia, que la amnistía está, si hay acción prejudicial, la amnistía se pararía de facto. ¿Esto cómo afectaría al señor Puigdemont? Porque parece, o según dicen desde Europa, parece que Sánchez le ha tomado al pelo al señor Puigdemont, en el sentido de que creía que iba a salir la amnistía para adelante sin que hubiera una acción previa del derecho de la Unión. A ver, yo creo que la amnistía en cualquier otro país del mundo, tal y como la ha planteado Sánchez, no podría salir. Aquí va a salir, porque el Senado en dos meses tendrá que volver a enviarlo al Congreso. Y vamos a ver si conseguimos que sean los jueces los que envíen esa cuestión prejudicial a los tribunales europeos. Y yo creo que sí, que lo conseguirán. Quiero leerle la siguiente noticia. Dice, Ayuso sale reforzada de la cacería en su contra. Dice, se dispara hasta los 74 escaños en unas nuevas elecciones. Después de la cacería que hemos visto de Sánchez para tapar el caso Begoña Gómez contra la señora Ayuso, parece que no cala su mensaje en Madrid. Antes de que surgiera lo de Begoña Gómez, antes de que lo supiéramos, porque lo publicara el confidencial, ya estaba el caso Coldo. Y ya se estaba viendo qué era lo que estaban haciendo con la compra de las mascarillas, tanto la presidenta de Baleares como el presidente de Canarias, etc. Y para taparlo, resulta que un acta que había sido ya aprobada por la fiscalía de una persona, que en ese momento todavía ni siquiera conocía Ayuso, la paran, la filtra la ministra de Hacienda, antes de que lo publique nadie, y resulta que es que la fiscal de Madrid, cuando filtra ese asunto, dice que ha recibido órdenes de arriba. O sea, que hay que suponer que sería el fiscal general del Estado el que da esa orden. Y era antes de que surgiera Begoña Gómez. Era para taparlo de Coldo. Y se ponen todos los ministros a exigir inmediatamente la dimisión de Isabel Díaz Ayuso. ¿Pero por qué tiene que dimitir Isabel Díaz Ayuso? Por eso ha subido en las encuestas, porque es que la gente dice, pero bueno, pero si ella ni le conocía. Y este señor declaró una sociedad, ni siquiera era él personalmente, que él administraba, declaró todo lo que había ganado, y también puso unas facturas de lo que él había gastado, que no le convencieron a la Hacienda. Como no le convencen los gastos de sociedades en cientos de miles de casos, lo estaba discutiendo con la Hacienda Pública. Bueno, y cuando ya llegan a un acuerdo, dice el fiscal general, presuntamente, que ese acuerdo no se puede hacer. Y eso es lo que es una vergüenza. La filtración de la ministra de Hacienda y la orden de la Fiscalía de que ese acuerdo al que habían llegado ya no valía. Cada día que pasa, sale un escándalo de Begoña Gómez. Hemos visto, por ejemplo, cartas de recomendación a amigos suyos para concursos públicos que luego se les concede. Vemos como Begoña Gómez estaba en la negociación del rescate de una aerolínea. Vemos que constantemente... Lo más gordo es cómo se hace llamar Begoña Gómez. Creo que es Bego la conseguidora de fondos o algo así. Pues es que Bego la conseguidora de fondos... ¿Qué pasaría, por ejemplo, en Estados Unidos si la mujer de Biden hiciera lo de Bego la conseguidora de fondos? No hay que irse a Estados Unidos. ¿Qué pasaría aquí si a las esposas de cualquiera, socialistas o populares de los que han sido presidentes del gobierno, se les ocurriera decir, no sé, cómo se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Solso, la mujer de Zapatero. Solso, la conseguidora de fondos públicos. Pues sería un escandalazo. Y ya no digamos si fuera del Partido Popular, Ana Botella o Viri, cualquiera de las dos que han sido esposas del presidente del gobierno. Pero vemos, por ejemplo, en los medios de comunicación que el tema de Begoña se pasa como muy de largo, sobre todo en las televisiones. ¿Qué opina usted de esto? Cuando es un escándalo sin precedentes en la historia de la democracia española. Bueno, espere usted, porque esto va para largo. Ha dicho esta mañana el señor Fijo que no es su estilo llamar a la mujer del presidente del gobierno, que tiene que ser el presidente el que dé explicaciones. Y no ha descartado que si el presidente no las da, pues tendrá que llamarla. Pero vamos, lo que es tremendo es que Bego, conseguidora de fondos, se anuncie como tal, viaje como tal. Bueno, en fin, a mí me parece todo ello un escándalo. Y lo de Isabel Díaz Ayuso, pues me parece que los madrileños no son tontos. Y que ¿por qué tiene que dimitir Isabel Díaz Ayuso? Porque su novio, como muchos otros contribuyentes, ha declarado todo lo que ha ganado, pero no está de acuerdo la agencia tributaria con los gastos que ha incluido. Bueno, pues habrá que verlo y tendrá que o pagar o pleitear, como hacen muchos. Doña Esperanza Aguirre, muchísimas gracias por estar aquí en El Mundo del Rojo. Reciba un gran abrazo. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. La verdad que es muy buena la definición. Bego, la consideradora de fondos, directamente, que se anuncia así. O sea, es que no que lo digamos nosotros, es que directamente se anuncia así. Y de hecho da curso para conseguir fondos, tanto públicos como privados. Pero claro, es que hay un elemento, hay un delito que se llama tráfico de influencias. Y si tú te anuncias diciendo que vas a conseguir, te puede conseguir fondos públicos, cuando tu marido es el presidente del gobierno, vamos, es blanco y en botella. O sea, el tipo empieza a coincidir perfectamente con lo que hace esta señora. En efecto, ya esa tarjeta de presentación es una confesión desde todo punto de vista. Y lo que me extraña realmente, lo que usted dice, realmente, es conseguir fondos aprovechándose de esa estructura de poder, es tráfico de influencias y cohecho. O sea, realmente son delitos gravísimos. Ahora bien, yo me pregunto, ¿por qué no se ha puesto ya una querella ante los tribunales? ¿Por qué es esta retórica, este relato, y tú más? ¿Por qué? Porque el Partido Popular está flojeando en tablas. En el sentido de que dice el señor Fijo, que nos dé explicaciones en el Senado. Pero si no te da ninguna explicación, ya en el Congreso se está riendo de ti e incluso te está haciendo una campaña contra uno de tus líderes, que ya es el colmo de los colmos, en el Senado directamente va a empezar a decir, va a empezar a dar coces, no va a hacer otra cosa. Hasta que no vaya ante un juzgado, ni él ni ella van a empezar a dar explicaciones. Si tienen explicación de lo que está pasando, claro. Sí, además son muchas desgraciudades. Primero, es el dinero de los españoles que ha estado en juego allí también. Y luego, estos fuegos de artificio que se están instrumentalizando con estas denuncias en la oficina de competencia y tal. Es como una serie de cortinas de humo y de pedir explicaciones y todo. No, no. Lo que hay que hacer ahora mismo es presentar una querella en los juzgados. Esta señora no está forada ni nada de lo demás. Y es en sede judicial donde tiene que realmente dar explicaciones. Y si es el caso de que sea el presidente también, Pedro Sánchez, pues que también declaren los juzgados desde su perspectiva, pues ahí es donde tiene que realmente dar su versión de los hechos. Pero esto realmente, Jesús, es un escándalo sin precedentes. Esto es gravísimo. Es un escándalo mundial. Esto en cualquier país del mundo hubiera derribado directamente el gobierno. O sea, hubiera tenido que realmente convocar elecciones, disolverse las cortes. Esto en cualquier país del mundo. Ya no hablamos ni en Estados Unidos, como decía la señora Esperanza Aguirre. Es que en Portugal, en cualquier otro país... En España, si gobernara, por ejemplo, el centro de derecha y pasara esto, directamente salta por los aires el gobierno. Claro, porque sería el ataque mediático en todas las terminales mediáticas de la izquierda inmediatamente, sería, haría la atmósfera irrespirable. Y es lo que usted comentaba, que los grandes medios que están absolutamente dopados de subvención, están hiper subvencionados, pues lo mencionan como una cuestión colateral, como si no tuviera importancia. Hay un blanqueo de este caso de corrupción escandalosa sin precedentes en la historia de España. Pues vamos a continuar, amigos, porque la pareja de Ayuso se ha querellado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el fiscal jefe de Madrid por la supuesta revelación de secretos. Es que una, otra y otra. No paramos de sumar. O sea, no solo que estemos ante el mayor caso de corrupción de la historia de España, que afecta de lleno al Partido Socialista a prácticamente todos sus ministros, al presidente del gobierno y a su mujer, sino que además para taparlo están pringando a la Fiscalía, están pringando a Hacienda en un caso sin precedentes. O sea, que han revelado secretos, presuntamente, y sobre todo que ante el momento, como decía Esperanza Aguirre, de llegar a un acuerdo entre el novio de Ayuso y la Fiscalía, el Fiscal General del Estado da orden de que no se llegue a ese acuerdo y que hay que ir a juicio. Es la autorización sectaria de todo lo que pillan. Es la colonización, como venimos denunciando hace mucho tiempo, la colonización de todas las instituciones. Todas las instituciones están bajo las órdenes del sanchismo, están a las órdenes del sanchismo directamente. Lo hemos visto, el Tribunal Constitucional, toda la parte incluso diplomática se han sustituido personas con gran reputación y de carrera por gente con carne socialista. Lo hemos visto también con esa señora directora para Asuntos de Iberoamérica que ni siquiera sabía inglés, pero era socialista. Y entonces, en el caso de la Fiscalía, es igual. Es realmente gravísimo lo que está pasando con la Fiscalía porque realmente es un órgano que debería, y eso lo dice el estatuto, el Ministerio Público lo dice específicamente la objetividad, la imparcialidad y la independencia. Esto lo dice el estatuto del Ministerio Público. Y realmente esto es gravísimo. el Fiscal Jefe de Madrid? Debería, debería para adelante. Es una señora Pilar, se llama Rodríguez. Rodríguez. Actuó por órdenes del Fiscal General, pero puso una nota en esa que lo hacía por órdenes del Fiscal General del Estado. O sea, que a lo mejor... Que ahí es el Fiscal General del Estado. Bueno, también, efectivamente, pero también estamos ante ese tema de dentro del orden jerárquico no aceptar lo que son órdenes ilegales y además sabiendo en este caso que es la revelación de secretos profesionales que compromete a la fiscal muchísimo en revelar estos datos personales que otra vez estamos hablando de que es un caso sin precedentes. Nunca ha ocurrido que se hayan revelado los datos fiscales de un contribuyente, ¿no? Pues, amigos, vamos de una y vamos a otra y tiro porque me toca porque lo del hombre de Atapuerca no tiene nombre y nunca mejor dicho. Dice la noticia Oscar Puente consigue que un juez ordene cerrar un medio y detener a un periodista. El juzgado de instrucción número 2 de Valladolid que abrió dirigencias de investigación contra tres medios de comunicación, dos periodistas y un abogado tras una denuncia del ministro Oscar Puente ha ordenado el cierre inmediato del medio de comunicación Impacto España Noticias y ha solicitado la detención del dueño de dicho portal, el periodista Salvador Jiménez. Fuentes consultadas manifiestan que se trata de unas medidas cautelares que nunca se han visto, contra profesionales de la información investigados por un delito leve de injurias. Según el auto al que ha tenido acceso de Ojetit, el juez César Gil, vamos a recordarle el nombre, César Gil, ordenó a finales de febrero a las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado el cierre de la página web Impacto España y la cancelación de todas sus cuentas en redes sociales de dicho medio y si no fuera posible el bloqueo de acceso a su contenido. Además, el instructor ordenó la búsqueda y captura del periodista y dueño del citado digital alegando que no había acudido a declarar en calidad de investigado en el juzgado. Bueno, aquí es que esto es alucinante porque luego también piden el cierre de las cuentas de Vito Quiles, del diestro y también de Javier Negri. Exacto. Pero bueno, este juez, cuando hablamos del hombre de Atapuerca, este juez sí que de Atapuerca porque claro, ante una querella por injurias y calumnias, pues lógicamente tienes que ajustarte al tipo, no cerrar el medio. Si he dicho una injuria o calumnia, pues lógicamente me condena o no me condena, pero no me cierra el medio. Esto ya es increíble, ¿no? Y además son varios casos, Jesús, que está ocurriendo con la judicatura en Valladolid, casos raros, recordemos, hace un par de meses también ese caso de ese papá en un divorcio también que le enmascararon con ruido blanco la declaración de su hijo precisamente en una cuestión en la que el fiscal es el cuñado de este señor, ¿no? De, bueno, del ministro y de Oscar Puente y esto es realmente escandaloso por todas las connotaciones que encierra. Ciertamente ha dado marcha atrás con esa orden de detención este juez porque realmente estamos viendo muchas recogidas de cabos últimamente de muchos magistrados, ¿no? Que se apresuran a dar... Que yo nunca he escuchado a alguien por un delito de injudias y calumnias orden de detención. Es tremendo, claro, es un delito leve realmente, ¿no? Lo que antes se llamaban faltas que ahora son delitos leves, esto evidentemente no conlleva en absoluto ni pena de cárcel ni nada por el estilo, ¿no? Y lo grave es esa condición unilateral de cierre y bueno, y de persecución, ¿no? Porque, ¿por qué esta persona, Oscar Puente, le molesta tanto la crítica? Oiga, si hay realmente alguna información falsa que se esté dando, hay unos mecanismos como tenemos todos los ciudadanos que es el derecho de rectificación. Se envía el correspondiente derecho de rectificación y se obliga a rectificar o se demanda, pero no se le llama al juez amiguete o a mi cuñado que es fiscal, oye, ciérrale eso porque están hablando mal contra mí, esto es una barbaridad, esto realmente es, como digo, una utilización de los poderes del Estado solamente para intereses particulares, ¿no? Pues vamos a continuar porque, atención amigos, que ahora hay que hacer la declaración de la renta, ¿sabían ustedes que Sánchez ha subido los impuestos hasta 69 veces desde que llegó a la Moncloa? ¿Sabían ustedes que directamente estamos pagando ya la clase media más del 50 hasta el 60% en impuestos? No es que hayan subido los precios de forma desorbitada, que también, sino que además el dinerito que entra en su cuenta más del 50%, casi el 60% se lo lleva a Pedro Sánchez, ¿sí? Y ustedes ni siquiera, muchos de ustedes no se dan cuenta. Primero, por todos los impuestos que ha puesto, 69 veces ha subido los impuestos. Segundo, porque constantemente usted compra una barra de pan y le están cobrando impuestos, compra una pera y le cobran impuestos, pone gasolina y el 65% son impuestos, ahora de nuevo la luz pasa al 21%. En definitiva, amigos, con Pedro Sánchez no se llega a final de mes ni al final de la primera quincena, señor Araujo, básicamente porque nos ha frito a impuestos, pero no para tener un estado de bienestar donde todos vivamos de una forma estupenda, sino para tener un estado de bienestar donde viven los chupósteros del Partido Socialista, los comunistas, el cuerpo de rey y luego vemos estos casos de corrupción que encima que nos saquean impuestos luego se los llevan por otro lado. Sí, sí, es una pésima gestión económica, eso siempre ha sido la seña de entidad del Partido Socialista y le tengo que decir que determinados ciudadanos, por ejemplo, de Madrid notamos menos esa carga impositiva gracias a que las políticas autonómicas con respecto al tema de la renta nos alivian bastante esa carga fiscal, nos alivian un poco, pero en Andalucía también hay unas medidas fiscales de ayuda a los emprendedores autónomos y nos ayuda un poquito a notar menos, pero lo notamos claramente, ahora mismo no hay nadie que pueda decir que está mejor que en el 2019, que hace cinco años, lamentablemente la mala gestión, la pésima y esto de dar dinero a manos llenas a quien sea, pues lógicamente nos está pasando una factura que va a ser inasumible. Pues amigos, lógicamente no todo van a ser malas noticias y por ejemplo el señor de abajo yo le hago una pregunta, ¿a usted le gustaría perder dos kilos en dos días? Me gustaría si lo necesito además. Pues amigos, todos ustedes que lo necesiten, pues tenemos la solución, el pack express, ¿te gustaría perder unos kilitos lo más rápido posible y concretamente hasta dos en dos días? De esa forma pues podrías volver a utilizar pues los pantalones que antes no te cabía o el traje que te está apretado y sobre todo quedarías más atractivo de cara a tu mujer o de cara a tu marido. En definitiva, amigos, en Nature House han creado la solución para que en dos días, en solo dos días ya te sientas mejor y te puedas mirar mejor al espejo. El pack express hace que en solo dos días con unos productos especiales usted pierda esos dos kilos de más y ahora que viene la semana santa que la semana santa ha pasado y hemos tomado alguna torrija de más pues con el pack express adelgazamos hasta dos kilos en dos días y dónde lo puede encontrar pues directamente en su tienda más cercana o en naturehouse.es el pack express y acabe con esos kilitos de más nos vamos a publicidad pero no se me vayan porque viene Fernando Sancho atención Begoña Gómez también acudió a queña como mujer de presidente tras incluir Sánchez al país en las ayudas prioritarias Begoña Gómez firmó una segunda carta para que el consultor de su máster se llevara otros 4 con 4 millones de gobierno así funciona la polémica cátedra de Begoña Gómez especializadas en la captación de fondos el círculo que se cierra sobre Begoña Gómez el gobierno se escuda a la Complutense para justificar la firma de Begoña Gómez Begoña Gómez recaudó para el máster 7.000 euros por alumno de las empresas premiadas que luego dio contratos públicos amigos lo de Begoña Gómez es un escándalo de suma sigue suma y sigue siempre está Begoña Gómez Bego la consideradora de fondo lo vamos a ver todo esto después de publicidad no se me vayan porque si se van nadie nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita tenemos la solución les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo el secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil también son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión así que no pierda más tiempo y llame ya ¿te gustaría perder esos kilitos de más? ¿volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Hotel The MTV Hotel The Better el tador la 다� contributing a o ¡Gracias!